El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con los senadores y senadoras electos para la próxima legislatura en donde los exhortó a trabajar, cada uno de los poderes a favor de un país mejor. Nos vamos a seguir encontrando, vamos a seguir trabajando juntos, cada quien en el terreno que le corresponde. Ustedes como representantes del Poder Legislativo y nosotros en el Poder Ejecutivo, dos de los tres poderes y vamos a ser muy respetuosos, lo he venido diciendo. En este momento va a haber en realidad un auténtico Estado de Derecho. Agradeció a los presentes así como el apoyo que ha recibido y resaltó que es momento de actuar con autonomía e independencia. Va a haber independencia, autonomía en los poderes, división y equilibrio de poderes. No va a ser el Ejecutivo, no va a ser el Ejecutivo, el poder de los poderes. Agradecerles mucho. Decirles que este apoyo sí se ve. Están actuando de manera consecuente para llevar a la práctica la recomendación del mejor presidente que ha habido en la historia de México, presidente Benito Juárez García, que decía que el servidor público tenía que aprender a vivir en la justa medianía.